Hola, el título del vídeo de hoy es masonería y universidad. Mediante este título, respondiendo a muchos de nuestros suscriptores, dar una imagen de lo que se estudia en masonería a lo largo de nuestro mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos y en América, en América del Sur. En España hay el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, dirigido por el padre Benineli. En este centro, a lo largo de los años, se han ido haciendo congresos, se han ido haciendo reuniones, y se ha logrado una cantidad de libros como este, de grueso tamaño, a partir de aquí, todas estas actas que, como veis, podréis ver aquí, están en varios tomos, y que son interesantes. Son libros de los que se puede decir que se determinan y están considerados como ocultos, y el precio de cada volumen no es menor. En realidad, vienen a costar unos 120 euros por volumen. Esto es lo que se puede encontrar, pero ya digo que, insistiendo en este listado, podréis ir siguiendo la trama y veréis que es sumamente amplia. Esto, para los que me preguntan, creo que puede ser de interés. La Masonería tiene interés en el mundo, vista desde los puntos normales de estudio, porque a lo largo de los años se lo ha merecido. Por lo tanto, no deja de ser interesante ir resiguiendo estos lugares que os ofrezco, porque los encontraréis verdaderamente como joyas para buscar y para ir investigando a lo largo de la historia de la Masonería, que es amplia. Cada centro que podéis visitar online, es decir, por Internet, os ofrece otra red, otra serie de proposiciones para buscar. Si vais siguiendo la trama, por lo tanto, la Masonería, una de las preguntas nucleares era, ¿la Masonería tiene interés a nivel universitario? Pues claro que tiene interés. Esta es hoy la especie de pequeño racimo de información al respecto de la Masonería en estos días en que nos encontramos también de vacaciones y que, por lo menos en Europa, y que puede servir para ayudaros a buscar alguna información al respecto más. Y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible.